Hola Uy, no aclaré la garganta antes de empezar ¿Dónde está el grupo? Aquí Bueno, como ya leyeron en el título Vamos a continuar con el Sekiro A ver si lo matamos hoy A Genshiro Ahi Ashina El señor que nos cortó el brazo en el primer episodio Uy, se abrió el juego Va a ver Aylin preguntando ¿Va a haber stream hoy? Y yo, pum, justo ahora Right here and right now Da mucha comezón esto A ver, voy a poner el ventilador porque es que hace calor aquí adentro Solo quiero que llegue a Genshiro Es que me hace mucha gracia esto, pero Da una comezón tremenda I'm here, hola Bueno Estoy aquí Vamos a cambiar a la increíble pantalla del Sekiro Qué alivio Da mucha comezón Antes del cabello así metido Estuve Dos, casi tres minutos Con el pelo así metido ¿Estás bien? No No, porque llevamos Casi 19 horas En este video No he podido matar a este señor Casi 19 horas Llevamos 18.8 horas O algo así Voy ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Yo he estado bien Porque Bueno, he echado los trámites estos de la escuela Mientras vamos a caminar hacia allá Hacia nuestra inminente destrucción Y este Todo me ha salido bastante bien Así que Pues yo digo que Estoy bien Ahora se cambió la fecha Porque lo del Acabo redoneando Lo del inicio de las clases Va a ser el 23 En vez del 26 O sea, van a empezar antes Pero bueno Vamos a calentar un poco Ya veré cómo haré los streams Una vez que estén clases Supongo que la primera El primer semestre va a ser en línea Lo más probable Pero, o sea Mis clases deberían ser presenciales Pero, o sea Lo siento Es que me concentro demasiado Deberían ser presenciales A lo mejor el primero va a ser en línea Pero pues ya me Me arreglaré yo Conmigo mismo Para poder hacer Este Streams diariamente Como siempre Al menos de Ahí está Al menos de lunes a viernes Como lo hemos estado haciendo O incluso podría Si no puedo Entre semana Podría incluir los sábados También Y el domingo Se me olvidó Que se iba Por abajo No veo No No Así es Genshiro Ashira Este es el increíble Poder Del shinobi Sangre de dragón Me equivoco Me equivoco Me equivoco Me equivoco Me equivoco Pero bueno Es la primera Es que estar en línea Es horrible Ya pero Es un 50% O sea 50-50 De que vaya a ser en línea O de que vaya a ser presencial Pero Oficialmente O sea Después de este primer semestre Todas van a ser en presencial Bueno Si es que no hay una segunda pandemia Y llega una enfermedad Ultra destructiva A la ciudad Y al mundo Y nos obliga otra vez A estar confinados Pero si no sucede eso Pues el siguiente semestre Va a ser presencial Si o si Y bueno Entre otras cosas Pues sigo ahorrando Para lo de mi carro Que es otra cosa En la que estoy entretenido Haciendo Mientras estoy aquí Porque ya casi no juego juegos Cuando estoy Cuando estoy desconectado Tengo un montón Y me estoy guardando La mayoría Para jugarlos en stream Sino es que todos Me los estoy guardando Para el stream No veo Pero es que aparte Es relajante Guardártelos Para el final del día Porque si los estás jugando Todo el día Llega el momento En el que te aburres Y no sabes ni que jugar Entonces al menos Así Si lo dejo Para el final del día Es como que estoy esperando Este momento Y me dan ganas De jugar a algo Porque si no Me pasa eso De que tengo 200 millones de juegos Y no tengo ganas De jugar a ninguno Porque siento que ya Estoy saturado Todo el día Entonces me gusta Venir Así al final del día Y jugar un poquito Aunque sea algo Súper difícil Como el Sekiro Pero bueno El Sekiro Cada vez es más fácil O sea Es menos difícil Porque lo único Lo único que requieres De esto Son reflejos Y coordinación O sea No requieres Mucha rapidez Ni nada O sea Solamente requieres reflejos Lo cual está bien Porque por ejemplo Uy me equivoqué Por ejemplo Con el Titan Souls Era mucho de velocidad No era tanto de habilidad Sino de velocidad Oh fuck Lo hubieras visto Estaba enojado Cuando Ayer a las altas horas De la noche Le escribí un número Que no es de Honduras O no Y hubieras dicho A ver Robin que sabe Que no es de Honduras Otra vez Buah El último No lo atrapo Por la gloria De Ashina Yo me quería reír Pero voy así A la dormida Ya es que te digo Que por el Más 52 Debes saber Que es de México Y por el 771 Debes saber De dónde es Pero eso lo buscas En internet Y ya está Además Solo fue un stick Pude haber creído Que fue víctima De una broma O algo así Pero no ¡Uf! ¡Uf! Y hubierais dicho, eh, cuidado Juega el Sekiro, eh, y se le da bien Más o menos Duelo muerte con katanas Cierra 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 Se metió a supervisar la directora y la felicitaron, y la team va con el ego a tope. Buah, qué horror. Pero acuérdate que hemos aprendido con los Chems que a esa siempre les llega el karma. Porque es la Morrisa Castro y siempre le pasa algo malo. Así que le llegará el karma tarde o temprano. ¿Qué haces nuevo? ¿Cuántas horas llevamos peleando con este señor y me siguen haciendo ataques nuevos? A ver, necesito ponerme el modo hardcore porque es que si no nos vamos a quedar aquí toda la tarde y no voy a hacer nada. Espera, modo hardcore. Que llevo 20 minutos aquí y no puede ser que no avance. Así que ahí vamos, me rasguñé y todo. Con mi sangre lograremos vencer a este boss. Cierro. Con el poder de los hurones. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay por sus Hijas? ¿A los que barajú? ¿Gracias. ¿En la y barajúra? Cierro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, f**k! ¡Ah! No, no me cae mal, pues lo quiere mucho, pero hay que reconocer que me la debe, al menos por divertido. ¡Ah, me equivoqué! Como dicen que tiene a dos personas fichadas, me voy a regañar, ayudo. Se dio cuenta de que no le puse atención a la clase, ahora! Dile que el... que el Tecu tiene la culpa. Yo digo que así le digas. Que hay un sujeto en otro planeta llamado Tecu que te distrajo y por eso no pusiste atención a la clase. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 4 calabazas todavía Me equivoqué de botón, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡No! Me equivoqué otra vez Me equivoqué, no pensé que me fuera a alcanzar tan lejos ¿Por qué no puse atención en clase? ¡Suscríbete! 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 Buena gospel... No, era el otro Te relajas Y le confiesas tus pecados Y le confiesas tus pecados Te relajas tus pecados No, no le di Me equivoqué De botón No, no le di No, eso no me lo esperaba No sabía que lanzaba flechas No sabía que cuando estaba haciendo su combo ultra inesquivable te lanzaba una flecha Eso es nuevo Tú, pero es que por favor, ¿cuántas horas llevamos peleando contra este boss y me sigue haciendo ataques nuevos? Eso solo puede ser obra de Miyazaki Sí o no Es obra del profe de química Una vez ahora de Daniel Velázquez No puedo A ver No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Suscríbete! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Esta vez si sabía que me iba a lanzar las flechitas y me alejaba. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh! Es un juego bien hecho, ¿no? Como el profe de química, digo, el Code Vein No sé si viste esto la vez pasada, Ailin, pero parece que está muerto Parece Voy a poner a cargar mi teléfono ¿Qué es lo que se hace? 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 Se viene, ¿eh? No puedo, ¿eh? Esa no era la pelea ¡Esta es la pelea! Contempla el relámpago de Tomoe El Rey Sin Nombre 2 Venga Los japoneses En su máxima expresión, que pueden controlar los rayos Lo único bueno de esta fase es que como no tiene armadura pierde el equilibrio más rápido Pero bueno, venga ¡Ese es otro grandísimo problema! No me acuerdo como se esquiva esto Hay que hacerle parry al rayo, como no O sea, le haces parry al rayo y lo cargas en tu espada y luego lo envías de regreso O lo puedes esquivar simplemente ¡Ah, vale! Era un barrido simplemente, pensé que iba a ser un relámpagueante ataque ¡Ah! Que también las flechas, tú ¡Esto es nuevo! ¡Esto no sé qué es! ¡Va a ser una quebradora! ¡Ah! Vale, esto es nuevo ¡No! Vale Es mejor esquivar esos relámpagos porque no sé en qué momento hacerle parry a un relámpago Y cómo devolverlo Y a lo mejor sale terriblemente mal y me mata ¡No! Yo puedo revir ¡Genshiro Senda de Tomoe! ¡Casi! ¡No! Ese era el otro, sigue haciendo sus mismos ataques de antes Se puede matar Esto es más fácil Hace muchísimo más daño Pero esto es más fácil porque como no tiene armadura Los ataques le hacen mucho más daño a él Entonces, entre más ataques le pegue, más daño le hago y más fácil se muere Ya sea por vitalidad, por equilibrio O alguna de las dos Y el segundo, Genshiro, tiene solo uno de vida, este tiene dos Con armadura tiene dos, pero solito tiene uno ¡Oh, fuck! Empezamos bien Vale, pero este es más fácil porque este es más previsible ¡Oh, fuck! Es que también se me olvida Que mientras estoy atacando no puedo esquivar O sea, no puedo bloquear mientras estoy atacando ¡Ah! Me pateo ¡Oh, fuck! Bueno, esta no cuenta No, esta no cuenta No, esta no cuenta ¡Uff! ¡Por la gloria de Ashina! Esta no cuenta porque me atrapó en una esquina en la que no se veía la cámara y me desconcentré Pues que usé todo mi poder en la pelea anterior Todo mi poder de concentración se quedó en la pelea anterior ¡Casi, eh! Nos quedamos a media vida del Genshiro sin armadura Genshiro de la senda de Tomoe Es que, ah, pero cuando quieres ser un boss increíblemente indestructible, puede serlo, eh ¡Ah! Empezamos súper bien, eh ¡Súper bien! ¡No, mátame! Es que usé todos mis increíbles poderes Necesito energía de hurón, eh ¡Levanten esos brazos los hurones! Todos los hurones que haya por aquí cerca ¡Levanten los brazos! ¡Y denme su energía! ¡Ahí sigue el vato del cometa! ¡Uff! Secamos un poco el sudor ¡Ahora sí! ¡Levanta las patas! ¡Así es! ¡No, me equivoqué de botón! ¡Ahora sí! ¡Carej! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Fallé el parry y me hizo más daño ahí. ¡No! ¡Oye! Ese ataque es nuevo, eh, también. No supe qué hacer, ese ataque es nuevo. Oye, pero me está haciendo ataques nuevos. ¿Cuántas horas? O sea, ¿ya llevamos más de dos horas o tres horas? ¿O con la de ahorita cuatro horas peleando contra este señor? O sea, llevamos cuarenta y seis minutos ahorita, pero ya serían cuatro horas peleando contra este señor y me sigue haciendo ataques nuevos. ¿Cómo se supone que me aprenda su patrón de ataques para esquivarlos y me sigue haciendo ataques nuevos? ¡No! 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 Solo tengo lo del correr, pero es que no me acerco mucho y si él se aleja a la misma velocidad, pues nunca lo voy a alcanzar. ¡Venga! ¡Eso es nuevo también! Me equivoqué yo. No sé si curarme. Que tengo dos revivir todavía. Vale, no. ¡Due la muerte con cuchillos! ¡Digo, katanas! ¡Un Lalito! ¡Hola, Lalito! ¡No te has perdido de nada! Seguimos en lo mismo de la vez pasada. ¡Ja, ja! Me equivoqué de botón. Voy a curar. ¡Vale! 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 ¡Latiné! Justísimo a tiempo. un poco. No, ahí me equivoqué yo. ¡Muere! ¡Ah, la huracarrana! Bueno, se viene la verdadera pelea. Ver aquí, Genshiro. ¡Ah, Shida! ¡Ah, electricidad, venga! ¡Otra vez! Pero me está haciendo ataques diferentes porque los hacía embarrido y ahora son directos. Ese era el que me hacía antes. No, me equivoqué yo de botón. ¡Ah, me electrocuto al caer! Es que no sé cómo se esquiva eso. ¡Ah, me pegó la flecha! No sé cómo se esquiva eso. Me pegó la flecha y al caer al suelo y a hacer tierra me electrocuté. Porque este juego es súper realista Hasta que un sujeto sin camisa Viene y te lanza relámpagos con una katana Ah, sí, pero el arco no se cierra Hasta que tocas el suelo y haces tierra Increíblemente realista, por cierto Empezamos muy bien Vaya, tenía los dos revivir Pero no puedo depender de los consumables para vencer a este señor Ah, fuck Bueno, empezamos bien Ah, nos chocamos ahí No Es que necesito acumular el daño en la postura Porque si no O sea, ya voy a morir Y él todavía no le puede quitar nada de vida Ha, ha, ha No, fuck Uy, hasta vibró la katana y lo sentí en el control Oh, fuck Oh, fuck No A un Robert No Venga, genji Tiro a China No Se están cayendo los FPS Venga Por favor Lo que faltaba No Todo un pro y me muero Es que no he podido practicar con la segunda fase esta Están muriendo los FPS Están muriendo los FPS No Voy a revisar rápido porque es Si es el internet o es el servidor de Twitch No deja salir Uy, Facebook no El nivel está Bastante probable que sea el internet Oh, shit Diez megas Bueno, continuemos A FPS es de menos Ahora No sé por qué pasa eso A veces le pega la loquera A lo mejor es porque está lloviendo Solo esperemos que no se vaya la luz Así que si no lo venzo hoy Pues esto quedará Uy No Si no lo venzo hoy Quedará irrelevante Así que No hay problema Con que haya FPS de menos Si no lo mato hoy Oh, fuck Ahora sí me dio esto Si es Twitch el que está fallando O son los FPS del stream No sé si es el internet o es Twitch Ahora reviso si hay downgrade No sé si es Si es Twitch se resuelve cambiando de servidor Vamos a subir Vamos a subir Oh, fuck Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.